¿Qué tal chicos? Yo soy Estefan Prellos y hoy te vengo con el tablero combi de Charpedal, es un Pokémon de agua y me gustó bastante porque viene el evento de Entei, lo cual yo no tengo Pokémon de tipo agua tan poderosos, o sea 5 estrellas, así que posiblemente voy a hacer Summon por él, en mi caso hoy es día 6 de junio, el evento yo sé que va a salir el día 11, si de aquí a allá me llego a animar, lo que hago es que hago el vídeo de Summon y lo anexo a este vídeo, nada, para mostrarles a qué tanta suerte me va, qué tan rentable es tirar gemas por Charpedal, así que dicho eso, pues nada, es lo que tengo planeado, dicho eso, vamos a la explicación de el análisis de Charpedal, Charpedal es un Pokémon de tipo agua, tiene Mega, así que su Mega va a ser Mega Charpedal, pero me voy con las estadísticas de Charpedal, ya que normalmente es el Pokémon que está más tiempo en batalla, así que vámonos con Charpedal, viene con Asa, que su traje es Sigma, o sea su traje S, Charpedal es un Pokémon de tipo agua, es débil al tipo Hada, que aquí hago redundancia, me gusta, porque no hay muchos Pokémon de tipo agua en el juego de Hada, perdón, en este caso solamente tenemos dos personajes con Pokémon de tipo Hada, que no son tan fuertes, me gustaría que mejoraran eso un poco, ya que ahora el residencial tiene piso 30 o 25, dependiendo de las rotaciones, Pokémon débil al tipo Hada, así que me gustaría que implementaran más Pokémon de tipo Hada, creo que ahí hay un pequeño bajón, no hay tantos Pokémon de ese tipo, o Pokémon fuertes de ese tipo. Charpedal es un Pokémon de tipo golpe físico, 5 estrellas y es tipo masculino. Bien, acá en las estadísticas me voy a basar solamente en el nivel 120, no le voy a meter maxiadores, no le voy a meter potenciadores, porque ya sabemos de que cuando le metes potenciadores a un Pokémon, drásticamente o sí o sí aumenta sus estadísticas, y eso es de cada quien. Vamos a los cono normal, en este caso tiene un PH de 597, está en el rango 26 de los Pokémon, me gusta porque a pesar de ser un Pokémon de ataque, tiene bastante PH, o sea, podría recibir ciertos golpes sin morir automáticamente, como cañonas de cristales. En este caso me gusta mucho es su ataque, su ataque, tanto el ataque como el ataque especial, tiene 322. En este caso está bastante bien, me gusta, tiene bastante ataque, principalmente ataque físico, que es el que necesitamos sí o sí, pero me decepciona mucho la defensa. La defensa y la defensa especial es de 144, que realmente lo hallo muy, pero muy bajo. Entonces, para ser un Pokémon de 5 estrellas no tiene casi nada de defensa. En este caso, sí o sí, lo tenemos que combinar con un Pokémon de tipo apoyo, que aumente la defensa, o que nos proteja con salud. Así que, ojito con eso. Bien, velocidad. La velocidad tiene 356, está en el rango 26, pero, adivinen, cuando Charpedo mega evoluciona, queda velocidad 466, aumenta drásticamente, acá lo tenemos, 356, 466, más de 100 puntos, y adivinen, queda en el rango 1. Esto quiere decir que nos viene el Pokémon más veloz de todo el juego, hasta el momento. Bien, me gusta, me gusta, me gustan mucho los Pokémon de tipo velocidad, porque sean muy veloces. Bien, vamos con los movimientos. Cascada. Tiene una pequeña posibilidad de hacer que el objetivo se estremezca. Estremezca, me confundo un poco, porque en el juego, Cascada lo que hace es que retrocede al objetivo, así que me imagino que es una variación de esa palabra. Me imagino que es eso, retrocede. En este caso tiene un poder de 45 a 54, un 100% de precisión, no falla, un solo oponente, y nos gasta dos barritas de vida. Está bastante bien, es un ataque que, a pesar de ser ataque físico, digo, un Pokémon de ataque, tiene ciertas habilidades de saboteador. Así que lo veo como bien balanceada en ciertas cosas. O sea, tiene bastante pH, como un tanque de defensa, tiene habilidades de saboteador, y sigue siendo un oponente de ataque. Así que me gusta. Clásico. Tiene su ataque X, que lo que hace es que aumenta bruscamente el ataque del usuario, normal, o sea, de utilización dos máximamente, o dependiendo si en el tablero lo van a alterar. Se puede hacer. Liquidación. Tiene una pequeña posibilidad de reducir la defensa del objetivo. Ya de por sí es un ataque fuerte, tiene 99 o 118, no falla, no gasta tres barritas de un solo oponente, pero adicional a eso, podemos bajarle la defensa al Pokémon. O sea, que si le bajamos la defensa, este poder de aquí va a aumentar sí o sí. No es que aumente, sino que el Pokémon tiene menos defensa. Así que, ya de por ahí va aumentando, va bien la combinación. Bien, vamos con esto. Hundirse o nadar. Esta es una habilidad que ha creado cierta controversia. ¿Por qué? Lo primero, elimina todas las condiciones de estado del usuario. Esto quiere decir si estás quemado, si estás electrocutado, si estás dormido. Eliminas todo eso. Bien, aumenta drásticamente la evasión. Sencillo, que tiene una posibilidad de esquivar los ataques del enemigo. Una tasa de golpes críticos, que no nos va nada mal cuando quieres hacer un ataque potente. Le bajas crítico, digo, le aumentas crítico, y con eso ya tu poder va a ser maxeado. Pero, viene aquí el detalle. El usuario recibe un daño igual al 90% de su pH restante. Esto quiere decir que si nosotros, por error, se lo estoy diciendo desde ya, activamos Hundirse o Nadar desde inicio de combate, los 597 pH que tiene Charpedo desde el inicio, bajarían a 30 pH si acaso, porque nos quitan 90% de pH. En este caso, yo se lo recomiendo solamente utilizarlo justo antes de activar la sincronización o el movimiento Compi, porque vas a maxear tu poder. Pero de otra, no te lo recomiendo que lo hagas a inicio de combate, porque facilito te pueden golpear, facilito te pueden un error y eliminas en la batalla. Así que, ya sabes, utilízalo antes del movimiento Compi, o cuando haces una emergencia, o cuando ya sabes que va a ser el último movimiento, activarlo en eso. O sea, es como para último recurso. Bien, si lo utilizamos en MedaSharpedo, lo que hace es que aumenta adicional el ataque. Así que ya sabemos, utilizarlo antes del movimiento Compi, o cuando tenemos a Charpedo para aumentar su ataque, pero recomendable antes del movimiento Compi, sí o sí. Bien, liquidación de alto riesgo. Este es el movimiento Compi, solamente convierte a Charpedo a Mega Charpedo, aumenta toda su estadística, obviamente. Pero me decepciona que su poder está entre 160 y 192. Voy a hacer dos tableros. Uno va a enfocarse en aumentar esto. El otro se va a enfocar en que sea más balanceado su poder de ataque. Así que, ya sabemos. Bien, vamos con las habilidades pasivas. Fast Track, lo que hace, es que tiene una probabilidad moderada de aumentar la velocidad del Pokémon, después de que se usa un movimiento. Esto quiere decir que ya sabemos que el Pokémon es veloz de por sí. Ahora, si nosotros activamos cualquier movimiento, ya sea cascada, ya sea liquidación, tiene una probabilidad de aumentar la velocidad de ese Pokémon. Ya sabemos, aumenta velocidad sí o sí, en gran parte. Ahora, Powerful 5, veamos esa combinación. Cuanto más complejo está el indicador de movimiento, más potente es este movimiento. Ahora, tomamos en consideración una cosa. Entre más velocidad tiene un Pokémon, más rápido carga la barrita de movimiento. Y acá, entre más esté cargado, acá. Cuanto más completo está el indicador de movimiento, más potente está el movimiento. Esto quiere decir que ya estas dos habilidades van juntas. Vamos a aumentar velocidad, por ende vamos a tener más barritas, por ende vamos a tener más potencia de ataque. Ya, ahí está, sencillo. Una explicación para que no se compliquen tanto. Doblar 5. Lo que hace es que potencia el movimiento de sincronización, que suelen ser efectivos. O sea, cuando el Pokémon es débil al tipo agua, el movimiento de sincronización va a ser más potente. Ya, hasta ahí. Ahora, con Mega Sharpedo, cambia algo. Hay una cosa que cambia. Cuando Mega evoluciona, se elimina cascada de los movimientos aprendidos y se activa Aquajet. Cuando se activa Aquajet, lo curioso de esto es que no tiene efectos adicionales como cascada, pero no nos gasta barritas de movimiento. Podemos utilizarlo un máximo de 3 veces sin tener que gastar ni una barrita de movimiento. Tiene una precisión de 100%. Aquí lo tenemos. Y tiene un poder entre 75 o 90. Que recuerden que cuando ya Mega evoluciona, su poder de ataque aumenta. Ya la velocidad está aumentada, así que este poder podría ser mayor. Bien, lo podemos utilizar 3 veces seguidas. Sin ningún problema. Y bien chicos, ya estamos en el tablero compi. Acá tengo a un Asa a nivel 5 con Sharpedo. Porque es un Pokémon de banner y no sé cuánto vayan a invertirle cada quien. Así que voy a hacer el tablero por completo. En este caso, siempre empezamos rellenando las casillas del medio. Hasta aquí. Hoy la página no sé qué le pasa, que no me está cargando los colores de alguna vez. Pero ahí se ve, ya rellenó. Casillas que nos interesan. Bien. Estas dos de acá arriba. Esta de aquí. Y esta de acá abajo. Ahorita ya se pusieron rojo. Bien. Esta casilla de acá arriba, ¿qué hace? Lo que me gusta de esta casilla es que Liquidación All Roll, lo que hace es que aumenta las posibilidades de reducir los valores de estadística de los efectos adicionales a los movimientos. Si recuerdan, Liquidación lo que hace es que baja la defensa, pues con esto aumentamos esa probabilidad de bajar defensa del oponente. Está bastante bien, me gusta. En especial porque ya he visto que Charpedo, a pesar de ser de ataque, tiene mucho pH y aparte tiene habilidades de saboteado. Y esta de aquí, esta de acá, que creo que la pasó muy rápido. Agravación de Cascada, lo que hace es que aumenta la posibilidad de infringir la condición de estremecimiento, que en el juego se llama retroceso. Voy a dejarlo hasta ahí, porque en esta página dice estremecimiento, confusión, atrapamiento de los efectos adicionales al Pokémon, al movimiento. En este caso, ya sabemos que Cascada de por sí lo que hace es que retrocede. Acá le están agregando que confusión o atrapamiento, pero yo me voy a dejar guiar por lo que ya sé, que es que Cascada activa retroceso y hasta ahí. No me voy a confundir la vida, vamos a dejarlo hasta ahí. Bien, entonces, aumentamos la habilidad de bajar la defensa y aumentamos la habilidad de crear retroceso. Bien, esta casilla de acá arriba lo que hace es que aumenta ataque X refresh, sencillo. Lo que hace es que creamos una posibilidad de volver a activar esa casilla o que se nos dé un ítem más. Así que, puedo regular estas casillas así siempre yo las utilizo para poder crear el movimiento compi más rápido. Lo conectamos por aquí, le estamos metiendo PH y le estamos metiendo ataque. Acá vamos a meter liquidación poder más 5. Vamos a aumentar liquidación en 3 casillas, sería liquidación más 15. Bien, ya llevamos un ataque de más 15. Tenemos defensa 5, creo que solamente. En este caso, la casilla de acá abajo. Bien, la casilla de acá abajo lo que hace es que Waterfish Stream, lo he traducido acá, Huelga de Cambio de Cascada, por algo lo traducí. Y es que, lo que hace es que tiene una probabilidad moderada de aumentar la evasión del usuario. Hasta aquí. Ok, evasión para esquivar los ataques del oponente. Ok, cuando un Pokémon del usuario usa un movimiento. Ahora, como el movimiento se refiere a Huelga de Cascada, me imagino que se refiere al movimiento Cascada. Cuando activemos Cascada, en ciertas ocasiones podemos aumentar la evasión del Pokémon. O sea que, va a ser un Pokémon veloz, va a ser un Pokémon que tiene habilidades de saboteaje, tiene una alta posibilidad de aumentar el ataque, y aparte de eso, va a poder esquivar ciertos ataques de los Pokémon. Así que, este tablero, por eso es que le damos 50-50, porque tiene las habilidades tanto de liquidación, como de defensa, como aumentar ataque, y hasta incluso evadir los ataques de los Pokémon enemigos. Entonces, esa casilla la vamos a unir por este camino, que aumentamos el poder de Cascada, igual que le aumentamos el de liquidación. Acá de nuevo la aumentamos, y conectamos con estas dos. Esta aquí es velocidad, esta es velocidad, ambas son velocidad. Y si se dan cuenta, ya tenemos 59 de 60. Por eso le llamo este tablero 50-50, porque tiene habilidades tanto de Cascada, como de liquidación, de aumentar ataque, de aumentar evasión. Así que me gusta, es balanceado, no nos vamos tanto hacia un lado, ni tanto al otro. Bien, ese es mi primer tablero. Vamos con el segundo tablero. Y ya, para finalizar, le voy con el segundo tablero. Como ya tenía las casillas al medio activadas, son las que nos faltan cero. Bien, este tablero se va a basar en activar los poderes de Cascada, para crear retroceso, para que sea potente, y para que sea veloz. Aparte de eso, vamos a aumentar el movimiento cómplice. Bien, vamos con las casillas que nos interesan. Estas dos de aquí, esta ya la había explicado, que lo que hace es sencillo, aumenta la evasión cada vez que activemos Cascada, en una gran posibilidad. Bien, no es que siempre pasa, sino que tenemos una posibilidad de activar la evasión, para esquivar los ataques del oponente. Este de acá, lo que hace, es que tiene una probabilidad moderada buena de carga, del medidor de movimiento, si el usuario, cuando el movimiento tiene éxito. Esto quiere decir, que cuando activemos Cascada, tenemos una alta probabilidad de aumentar la barra, o sea que, no solamente vamos a aumentar la evasión, sino que también podemos cargar la barra cada vez que utilicemos el movimiento Cascada, y solamente nos gasta dos, así que va a ser constante. Vamos a aumentar las habilidades de poder de Cascada, son estas cuatro de aquí, ahorita se pone, sí, ya listo. Aumentamos más cinco, más cinco, más cinco, más cinco, serían más veinte de poder de ataque. Ahora, si sumamos los cuarenta y cinco de, tomándolo bajito, los cuarenta y cinco de Cascada, más estos veinte de poder, sería sesenta y cinco de poder. Creo que acá lo tengo. Acá Cascada, Cascada, ¿dónde está Cascada? Sí, aquí lo tenemos. Tenemos cuarenta y cinco de poder, más estos veinte que le acabo de sumar, ya sería sesenta y cinco. O sea que, a pesar de que es un ataque que tiene poca carga de barrita, no nos gasta tanto, va a ser potente, no se nos va a quedar tanto. Y lo mejor, ¿qué podemos hacer retroceder al oponente en una gran estadística? ¿Por qué? Porque vamos a activar esta casilla acá arriba. Como ya lo había explicado, esta casilla lo que hace es que aumenta la probabilidad de causar retroceso. Bien, sencillo, hasta ahí vamos bien. Esta de aquí la voy a conectar por esta rama. Bien, viene lo siguiente. La siguiente casilla que me interesa es esta de aquí. Refresh, que siempre es una de las casillas primordiales para mí, para poder activar el movimiento compi más rápido. O sea que, si nos da recarga, activaríamos el movimiento compi más rápido aún. Bien, entonces tenemos ataque X refresh, tenemos para aumentar las probabilidades de retroceso, tenemos para aumentar la carga, tenemos para aumentar la evasión. Hasta ahí vamos bien, tenemos 45 de 60 hasta el momento. Bien, esta casilla no la vamos a conectar por aquí, la vamos a conectar por acá arriba. Bien, estamos aumentando ataque, estamos aumentando pH. Incluso estamos aumentando movimiento compi. Si recuerdan, el movimiento compi de Sharpedo era muy bajo en poder. Acá lo tenemos, acá lo tenemos, acá. 160, 192. Entonces, vamos a aumentar. El ataque de por sí, ya lo estamos aumentando más 5. Estamos aumentando más 25 de poder del movimiento compi. O sea que ya sería 160, tomando el bajo. 160 más 25 nos da 185. Acá está, ya tenemos 185 de ataque. Y vamos a activar esta casilla de acá abajo. Y nos aumentaríamos 25 más. O sea que serían 50 más. Tendríamos un total en lo bajito de 210 o en el mejor de los casos, 240. Bien, este es el segundo tablero que quería mostrarles. Este es basado más en saboteaje, en poder de ataque y solamente en recarga veloz. Bien. Entonces, nos da 50 de 60 puntos de energía. Por lo regular, mis tableros siempre terminan en 52 y en 59. No sé por qué. Quizás no calculo bien, pero bueno. Entonces, chicos. Este tablero es el que más me llama la atención. Porque podemos causar el retroceso. Podemos causar la evasión del Pokémon. Podemos aumentar rápido la carga de vida. Perdón, de los movimientos. Y si recuerdan, en la habilidad pasiva. Creo que aquí la tengo. Creo que es a esta. Cuanto más completo esté el indicador de movimiento, más aumenta la potencia. Entonces, con esta de aquí, lo que hacemos es que entre más cargada esté, más potente van a ser aún los poderes de cascada. Vamos a aumentar el poder ya del movimiento Compi de Charpido. Y tenemos la probabilidad de aumentar las posibilidades de causar cascada. Así que chicos, estos son mis dos tableros. Aquí se los presento. Aquí están, sí. Son los que me gustan. Me gusta principalmente el segundo. Que está basado más en saboteaje, en ataque, en esquivar, en potenciar ataque. Así que se los dejo a su gusto. Si les gustó, me gustaría que dejaran su respuesta en los comentarios. Y pues nada chicos. Estos son los tableros. Nos vemos. Hasta la próxima. Yo soy Estefan Prejos. ¡Vamos! Gracias.